Destino Éxito, Edúcate es traído a ti en parte por el Centro de Entrenamiento Eléctrico Nika IBEW. Me llamo Angélica Comer y soy electricista. Es un trabajo que te enseñan cómo jalar cable, instalar las luces, los enchufes. El programa puede ser diferente todos los días. Cuando uno va al trabajo no va a hacer la misma cosa todos los días. Nunca más va a faltar el trabajo porque el diario se necesita un electricista. Te enseñan cómo hacer electricidad industrial, comercial, residencial. Ellos te aumentan el pago por cada trimestre que uno pasa las clases, los exámenes. Y si trabajas ciertas horas aumentan tu pago y no me tengo que preocupar. Ahora me siento muy feliz. Mando a mi hija a una escuela privada. No me preocupo por nada. Destino Éxito, Edúcate es traído a ti en parte por el Centro de Entrenamiento Eléctrico Nika IBEW.